Música Un pequeño castillo sueño invisible Era el sueño que los dos habíamos deseado Un lugar solitario y silencioso Donde estaba pintado un amor hermoso Y mi corazón late fuerte cuando la veo Invisibles recuerdos que hoy renacen Un letrero decía la casa está en venta Y compramos la casa sin darnos cuenta No era tan invisible aquel anhelo Se veía de lejos era un buen sueño Y tuvimos la casa sueño invisible Nos fijamos y vimos que era posible Tú cuidabas el césped tan orgullosa Se agitaban tus senos cuando lo hacía Poco a poco las flores fueron llegando Y nosotros felices día tras día Ese hermoso jardín lo hice amarchitado Tú plantaste las rosas hoy son maleza Ya los niños no juegan ya se han marchado Y te fuiste también solo yo he quedado No era tan invisible aquel anhelo Se veía de lejos era un buen sueño Y tuvimos la casa sueño invisible Nos quitamos y vimos que era posible Desde cada ventana veo mi casa Ya no hay luz ni alegría Que era todo vaciado Ese buzón vacío que ha recibido Esta carta invisible que yo he dejado Esta carta invisible que yo he dejado Para ti Para ti Para ti Para ti